Hola gente como están? Hoy quiero hablar acá del dongle de Tempotech, el E35 que está trabajando un montón desde que llegó acá entonces vamos a conocer ese dongle y ver si realmente vale la pena Gracias por volver a ver un vídeo más acá, si no me conocen mi nombre es Thiago Oliveira yo tengo también un canal en portugués que se llama Manual de Fones, por ahí si hablás portugués conoces, entendés un poquito podés ir seguir ese canal pero también acá, no te olvides de poner un me gusta acá en el vídeo, comentar acá si tenés alguno de los dongles de Tempotech y también ser un inscrito acá del canal, ese dongle acá me fue enviado por Tempotech directamente para mi canal en portugués pero como tengo el canal ahora en castellano, mejor para ustedes porque también puedo traer esa información hoy en día cuesta sus 65 o 63 dólares, estoy dejando el link acá en la descripción, es un link directamente a la tienda de Tempotech así puedes conocer un poco más también si te gustaría tener alguna información extra primeramente quiero hablar lo que es un dongle, es lo siguiente cada celular, tengo acá un celular un poquito más viejito pero quiero solamente usar como modelo el mío está cargando para allá todo celular adentro de él tiene un chip y también un amplificador en que va a decodificar esa información y va a amplificar ese sonido que te va a llegar a través de un auricular así como ese con cable o directamente un bluetooth pero ni todos los celulares tienen un chip de buena calidad principalmente si vas a utilizar con algún auricular que necesita un poco más de energía principalmente los que son oberías esos grandotes acá que también son conocidos como cascos que pones por acá esos obviamente como tiene un drive mucho más grande necesita un poquito más de energía y los celulares terminan no aguantando tanto en que pones el volumen al máximo y no te llega toda esa información no te llega toda tanto en calidad de sonido como también en volumen entonces lo que va a hacer un dongle es acá tengo un chip DAC en realidad acá tengo chip DAC doble pero al conectar directamente en tu celular lo que va a hacer es tomar toda esa información y va a procesar acá entonces va a procesar con una mejor calidad una calidad máxima que tiene su música dependiendo de qué tipo de archivo es y lo va a mandar con muchísimo más amplificación si por ejemplo en ese caso es el E35 lo escuchas una música su 40 50 por ciento del volumen acá lo va a escuchar hay 20 25 porque tiene un poder de amplificación mucho más alto entonces no necesitas tanto volumen ok entonces eso es lo que es un dongle ese específicamente el E35 tiene un chip DAC doble que es el CS43131 que tiene muy buena calidad funciona también en el archivo DSD256 también soporta hasta 32 bits al 384 kHz una cosa todavía no funciona el archivo MQA en ese la mayoría de los dongles no pero Tempotec ya tiene uno específico que voy a hacer un vídeo específicamente hablando sobre él que acá que es el MHD pero otros tipos de archivos si funcionan él viene una caja que estoy mostrando para ustedes es una caja que viene directamente el dongle y también el adaptador para el USB tipo A para usar en computadoras tiene un color muy lindo yo elegí ese color porque la verdad que me gustó muchísimo y también tiene acá el cable que es un cable 4 vías desde la parte que recibe la información desde el celular con el tipo USB tipo C procesa información y después se envía y tiene una salida 3.5 que es el que se utiliza en la mayoría de los auriculares no son cables balanceados algo que es importante decir en ese modelo no funciona el micrófono de tu auricular yo tengo acá así tengo un micrófono acá por ejemplo si tengo conectado acá no voy a sacar porque estoy monitoreando ok pero si tengo conectado y quiero hablar con ese micrófono no va a funcionar va a funcionar desde el celular entonces al momento de mandar un audio directamente acercate al celular pero no utilices el micrófono de acá ya ven deshabilitado hay unas funciones anteriores que es el HD Tempotec HD o HD Pro Sonata no HD Pro tiene una función en que podías bajar un firmware pero al momento de habilitar la función del micrófono no te daba la máxima potencia y la calidad de sonido otra cosa referente al volumen si por ahí tenías el HD Pro o el HD no el Sonata tiene algo que era lo siguiente al subir el volumen acá lo que hacía era que subía demasiado o sea iba por puntos no iba de uno a uno saltaba demasiado entonces baja bajaba muchísimo o subía muchísimo acá no va de uno a uno entonces va subiendo de a poquito y si lo mantienes apretado para arriba va a subir el volumen de manera muy lenta y eso está bueno porque no te va a molestar el oído y también va a bajar eso es algo muy bueno de eso este modelo específico no necesita de ningún firmware tanto para celular cuanto para computadora es plug and play conectas en el celular ya va a estar funcionando y también en la computadora si es una Mac o si tenés Windows en las últimas dos versiones de Windows si tenés por ejemplo un Windows el 98 ya es complicado ok pero bueno para los nuevos si funciona cuanto a su sonido además de amplificar muchísimo más que el celular y también computadora yo utilizo acá en mi computadora si puedo usar con el adaptador o directamente así si es una computadora más nueva que ya tiene la función tipo USB tipo C lo puedes conectar y si te amplifica más el sonido además que va a te entregar un poquito más el soundstage o sea una mejor separación de instrumentos también lo que da es un detalle en todos los rangos de frecuencia tanto en los graves los medios y los agudos entonces te entrega un poquito más de claridad bueno también un poco es por cuestión de volumen se entrega un poquito más de potencia obviamente va a abrir muchísimo más el sonido entonces es algo muy bueno es algo que vale la pena su precio sus 63 dólares vale la pena principalmente si utilizas con un auricular un poquito más pesado de mover con ese vas a poder entregar un poquito más de volumen ok para quien quiere empezar que no tiene la plata por ahí para pagar uno así uno de mesa eso ya sirve ya puede reemplazar el de mesa porque se puede usar en computadora también pero si no llegas a los 65 dólares hay unos que tiene Tempo Tech también que es el Sonata HD y el HD Pro que vale ahí sus 30-35 dólares que también sirve obviamente no tiene la misma calidad de amplificación el nivel de detalle no creo que no llega a 384k pero ya te ayuda y va a ser muchísimo mejor que el de su celular ok así que un vídeo más acá de Tempo Tech muchas gracias cheche Tempo Tech por mandarme eso a mi canal en portugués probablemente lo termino trayendo acá si no estás inscrito en el canal por favor pido tu colaboración deja acá en los comentarios si tenías alguno de esos dongos también si tenés de otra marca deja acá en los comentarios para que así vamos conociendo un poquito más de esas marcas bueno nos vemos en un próximo vídeo chao hasta luego chao